Breves del espectáculo. Cristian Nodal todo el tiempo le demuestra su gran amor a Belinda y ahora le regala esto. Hola, les comento que el artista plástico Gildo Medina compartió en sus redes un peculiar retrato del cantante de regional mexicano Cristian Nodal. El famoso artista publicó la pintura en su Instagram con la siguiente descripción. Después de varios meses de inspiración y de creación me complazco en presentarles una obra que fue inspirada en el amor de dos seres que quiero, respeto y admiro mucho, Belinda Peregrin y Cristian Nodal. Enseguida los famosos cantantes respondieron, Cristian Nodal expresó, muchísimas gracias mi Gildo, eres otra cosa. Y Belinda agregó, lo más hermoso, mis dos artistas favoritos. La cantante además adquirió la pintura para regalársela a su novio. Ante este hermoso obsequio, el cantante respondió, amor, gracias por este regalo tan bello que perdura para la historia, te amo. Y agregó en una de sus Instagram Stories, gracias Gildo Medina por plasmar de manera increíble todo el amor. Escribió Nodal, historia que también fue replicada por Belinda. Posteriormente, los enamorados tuvieron una cita romántica que fue compartida a través de sus historias de Instagram. Belinda publicó un par de videos en los que aparece sonriente debido a un regalo inesperado por parte de su novio. La pareja se encontraba en una zona de entretenimiento con juegos de destreza, videojuegos y pistas de baile, entre otras cosas. Y con el objetivo de demostrarle su amor a Belinda, Cristian Nodal decidió concursar para hacerse acreedor a un peluche de Oscar el gruñón, marioneta de plaza sésamo. En el video puede observarse a Belinda con un rostro lleno de ternura por el hecho de que su prometido logró ganar un premio para ella. Una de las acompañantes de Belinda y Nodal fue la encargada de capturar el momento en el que la cantante abraza con fuerza su nuevo juguete y recarga su rostro en él con una inmensa sonrisa. Este hecho fue celebrado por las personas presentes quienes no dudaron en comentar la felicidad de la pareja. También en sus historias de Instagram, Cristian Nodal decidió compartir un par de momentos que vivieron durante esa noche. Uno de ellos fue precisamente en el que él recibió el peluche de Oscar el gruñón. De acuerdo con sus propias palabras, hacerse acreedor a este premio no fue fácil. El cantante compartió una fotografía del peluche acompañada de la frase, che, vato difícil, pero todo valió la pena con tal de ver a Belinda sonreír. Después de que se anunciara su noviazgo y posterior compromiso, esta hermosa pareja se ha convertido en una de las más famosas del espectáculo. Y bien, ¿qué opinas de las formas en que tanto Belinda como Cristian Nodal se demuestran su amor? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos cariñosos saludos a Viajero Ecuador, Nayops 20, Kinky Kili, María Rodríguez, Isabel Bonilla, Jorge Alberto Orozco, Nahagom, Marta Cameja, Miriam Jiménez y Leticia Romero. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!